Todos tenemos deudas. Hay deudas buenas, como las de comprar una vivienda, un carro o pagar tus estudios universitarios. Y deudas malas, que son las que te permiten sostener un estilo de vida que no se corresponde con tus ingresos, pero que asumes para satisfacer la presión social. Las personas que tienen mala relación con el dinero y se sienten atrapadas por las deudas, regularmente presentan síntomas como déficit de atención, estrés, ansiedad, baja productividad, conflictos, entre otros. Las finanzas son un asunto de realidades, no de apariencias. Un mal endeudamiento compromete tu futuro financiero, mientras que entender las diferencias entre necesidad y deseo, bienestar y estatus te ayudará a cambiar tu actitud financiera. Estar endeudado debe ser un estado momentáneo, no permanente. El éxito financiero es un proceso. ¡Ánimo!